Música Allá donde se acaba el mundo, en el país donde da la vuelta el viento, vivía una pequeña cebra llamada Camila. Como en aquel lugar el viento era tan travieso, Camila tenía que andar con mucho cuidado para no perder su vestimenta. Su madre le decía siempre que no saliera de casa sin calzones ni tirantes. Pero Camila cada día era más grande y los tirantes y los calzones ya empezaba a amortarle. Camila soñó con acostarse en la hierba sin aquellas prendas ajustadas. Camila también soñaba en el viento que la llevaba tolando por los campos. Un día Camila salió de casa sin atender a los consejos de su madre. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que por arte de malos vientos dejó de ser una cebra listada y se convirtió en algo parecido a una mula blanca con camiseta de rayas. Al verse así, blanca y desarrapada, Camila se echó a llorar. Camila lloró siete lágrimas de pena por las rayas perdidas. Después se quedó pasmada mirando para una serpiente que estaba mudando la camisa. ¿Por qué lloras? le preguntó la serpiente. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Camila, respondió ella sollozando. Acércate, te daré un anillo para que lo pongas en una pata, dijo la serpiente, que parecía guardar muchos secretos. Camila siguió andando con un anillo en la pata y un poco menos de pena. Se le caían seis lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para un caracón que asomaba los cuernos al sol. ¿Por qué lloras? le preguntó el caracón. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, me subiré a tu panza y trazaré alrededor una rayita de plata que te irá que mi pintada. Camila siguió caminando. Con un anillo en la pata, una rayita de plata y un poco menos de pena. Como estaba preocupada, sintió ganas de llorar y derramó otras cinco lágrimas. Después se quedó pasmada contando los colores del alcoiris. ¿Por qué lloras? le preguntó el alcoiris. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, te echaré un remiendo azul fresquito como una seda de primavera. Camila seguía andando con una niña en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul y un poco menos de pena. Salpicó cuatro lágrimas más por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando por una araña que estaba bordando un paño. ¿Por qué lloras? le preguntó la araña. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Camila, acércate, te echaré para ti una puntilla de tul y tu traje será más elegante. Camila volvió a ponerse en camino con un anillo en la pata, una rayita de plata y un lindo remiendo azul. Una puntilla de tul y un poco menos de pena. Lloriqueó tres lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada escuchando a una cigarra que estaba tocando una melodía. ¿Por qué lloras? le preguntó la cigarra. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Camila, acércate, te daré una cuerda de mi violín y tendrás un aire musical. Camila siguió andando con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín y un poco menos de pena. Casi llegando a casa, se le saltaron dos lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para una oca que cojeaba de una pata porque le apretaba un botín. ¿Qué lloras? le preguntó la oca. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. ¡Acércate! Ataré a tu espalda el cordón de mi botín. E iremos las dos mucho mejor. La oca se fue feliz, descalza de la pata que tenía espachurrada. Camila ya había andado mucho cuando por fin llegó a su casa con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un gran cordón de botín y un casi nada de pena. Mamá cebra estaba sentada a la puerta. Camila se acercó a ella con unas lágrimas resbalando en la mejilla. ¿Dónde te habías metido, Camila, que no te encontraba? Es que el viento... Escúchame, Camila, ya estás muy grande, así que va siendo hora de olvidar los tirantes y los calzones. Pero al descubrir la lágrima que le escurría de un ojito, mamá cebra intentó consolarla. No llores, he pensado con mis crines una cinta muy larga para que adormes tu melena. Camila, que había crecido casi una cuarta, se puso de puntillas y le dio a su madre un abrazo grande, grande, sin los calzones ni tirantes. Y se estiró mucho para lucirse aún más y para que su madre la viese bien con un anillo en la pata, una rayita de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un gran cordón de botín, una cinta en la melena y ni una gota de pena. Gracias. Gracias.